Hola, ¿cómo están? Ya me extrañaban, pues aquí ando otra vez y vamos en este bloque con los primeros tres horóscopos, Aries, Tauro y Géminis. Aries, esta semana algo no se va a realizar, algo no va a pasar en tu vida y es lo mejor que puede sucederte, ya que de realizarse solo tendrías contratiempos, problemas, conflictos y hasta atrasos en el dinero, así que es algo que bueno que no se realiza y en el plano sentimental creo que necesitas expresarte, hablar y decir todo lo que quieres vivir porque tu pareja pues no es adivina o adivino, eso déjalo para acá, para este lado. Para la gente de Tauro, Tauro, la luna, la luna te está influyendo de una manera maravillosa, increíble, te inspira, tienes creatividad, tienes inspiración, imaginación, por lo cual esta semana es necesario que creas algún proyecto pero de vida, ¿qué es lo que quieres vivir? ¿qué es lo que quieres soñar, gozar, disfrutar y que se haga realidad? Si quieres escribir un libro, una biografía, hacer un obra de teatro, cocinar, hacer cualquier cosa que tenga que ver relacionada con el arte, está indicado y nuevos negocios es lo más indicado para ti. Y mi queridísimo, mi queridísima Géminis, esta semana vas a estar muy objetiva, objetivo, real, concreto en la vida, directo a lo que quieres, así que todas aquellas situaciones que no te den un buen presentimiento, que no, que digas no, este negocio no me late, esta propuesta no me late, no, este amistad no me late, hazle caso. ¿Por qué? Porque tu objetividad y realidad van a ser que te des cuenta de motivos imperceptibles que a veces por estar unidos con las personas no nos damos cuenta, así que es una semana para hacer caso a todos los detalles, cualquier comentario, cualquier situación que aparezca por más mínimo en la vida, así que hazle caso. Y en un ratito regresamos con los siguientes tres, cáncer, Virgo y Leo.